¡Canta con Leo! Una naranja, la 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 la, naranja, la 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 naranja, la 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 y un limón. Una piña la 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 Una piña la 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 Una piña la 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 Y un plátano La sandía la 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 sandía la 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 sandía la 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 Y el melón Esta es mora la 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 Y frambuesa la 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 Esta es fresa la 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 Y uvas también Un albárico que la 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 Un albárico que la 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 Un albárico que la 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 Un albárico que y la nectarina Una pera la 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 Una pera la 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 Una pera la 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 Con granada Ñam, ñam, ñam El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gatito va haciendo miau en el tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Guau, guau, guau Guau, guau, guau El perrito va haciendo guau en el tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo guau en el tren El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaquita va haciendo guau en el tren El tren va haciendo guau en el tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo guau en el tren El tren va haciendo guau en el tren Oink, 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 oink El cerdito va haciendo oink en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Jijiji, jijiji, jijiji El caballo va haciendo i en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Me, 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 me La ovejita va haciéndome en el tren El sol es muy brillante como una estrella más Se observa en la galaxia de lejos lo verás Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Mercurio el más pequeño cosiendo por el sol Hirviendo en el día de noche un congelador Y Venus con volcanes muy seco llega a estar No tiene ni un océano, no hay ríos, no hay ni un mar Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol La tierra tiene agua aquí vivimos tú y yo La luna de vecina de conejos se vistió Después le sigue Marte que más pequeño es Allá hay muchos volcanes y en la tierra también Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Los meteoroides vuelan antes de Júpiter De todos los planetas del más grande es Saturno tiene anillos que giran junto a él Es un planeta frío muy grande también Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Sigamos con Urano el gigante helado Un planeta aladeado verde y azulado Neptuno con tormentas el más lejos del sol También gigante helado sus vientos dan pavor Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol El sol brilla en el centro como un gran farol El sol brilla en el centro como un gran farol El sol brilla en el centro como un gran farol El sol brilla en el centro como un gran farol